Ok amigos, bienvenidos a este nuevo video. Estamos en Antigua Guatemala, estaba un globo quemando. Estamos en una actividad que se llama Mensaje al Cielo. Es parte de la celebración de los 36 años de haber sido declarado como patrimonio cultural esta ciudad. Y la gente se está preparando para elevar sus globos. Vamos a conocer esta actividad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.